En sesión plenaria del Consejo de Cali he dejado la siguiente constancia. Más allá del dolor que me produce, la decisión injusta que ha tomado la Corte Suprema de Justicia me produce indignación. ¡Qué paradoja! Que mientras el expresidente Álvaro Uribe, quien presenta denuncia contra Iván Cepeda, sea él a quien se le dicte la medida de aseguramiento. Pero es la misma Corte la que fue complaciente con Jesús Santrich, la que hoy lo priva de la libertad para defenderse. ¡Qué ironía! Ver como los criminales de lesa humanidad ostentan curules en el Congreso y claman hoy justicia, olvidándose que fueron ellos los responsables de tantas atrocidades cometidas, mientras el hombre que tanto bien le ha hecho a este país, que nos devolvió la libertad, la seguridad y el emprendimiento, se encuentra privado de la libertad. Es una mala señal la que se le está enviando a los colombianos, pues podría entenderse que paga más el camino del delito y la violencia, y que la justicia se ha convertido en un instrumento de lucha ideológica. Pierde el país, perdemos todos. Hoy, los que creemos en la democracia, los integrantes del Centro Democrático, asumimos con responsabilidad el legado y las ideas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, convencidos que no podemos desfallecer en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el delito para lograr una patria próspera. Es momento de rodear al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sus acciones por Colombia son nuestra bandera de reconocimiento y gratitud, y de la de millones de colombianos que consideramos que la democracia y libertad son nuestros mayores tesoros. Debemos luchar por ellos. No podemos quedarnos mudos mientras intentan devastar todo lo construido.